Olina Peña Este libro con que eran las mentiras sobre, es que quiero recordar el nombre del título del libro, pero ahora de Krause, la silla del águila, aquí hay unos que leen más, puedes acordarte más cuál es el, hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. Esta respuesta provocó numerosas críticas en las redes sociales, títulos con el hashtag librería Peña Nieto e imágenes alusivas a la campaña de una famosa librería inundaron Twitter y Facebook. El domingo por la madrugada, Paulina Peña retuiteó un mensaje escrito por su novio, un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian, lo que tan solo multiplicó los ataques en Twitter. La mañana de este lunes, Enrique Peña Nieto se disculpó por el mensaje que su hija Paulina publicó, expresó que ya había hablado con sus hijos sobre el valor del respeto y la tolerancia y justificó el retuit de su hija como una reacción emotiva por su error. El Universal ¡Gracias! ¡Gracias!